Es harto guapo que pasa gente, a ver aquí estamos que los 5 mejores junglas parte 1 Vale, ya sabéis que os traigo 2 partes 5 campeones y luego os traigo otros 5 junglas No por ello estos son mejores que los de después O los de después son mejores que estos, no tienen nada que ver ni el orden tampoco Os voy a decir primer campeón, segundo, tercero, cuarto y tal Pero el orden no tiene nada que ver, vale Evidentemente no os estoy obligando a jugar con estos campeones Pero son campeones que en el meta actual lo están rompiendo Así que coño, si queréis aprovecharlos pues Es buena manera de aprovecharlos, ¿no? Porque en el meta actual se lo están rompiendo por algo es Tienen bastante buen raid en comparación con otros muchos personajes junglas Así que darle chicha, aprovechar Dicho esto, para todos aquellos que se hayáis quedado estancados en algún elo Que estéis bajando de divisiones y demás Hago quads privados, vale Si queréis contactar conmigo por el tema del quads Pues en la descripción tenéis mis grupos de whatsapp Mi canal de discord y también tenéis pues mis redes socios como instagram Por ejemplo que lo suelo mirar a menudo Dicho esto, también deciros que en la descripción tenéis mi canal de Twitch Y cómo participar en el sorteo de los 2000 RPs, vale Podéis participar gratuitamente, vale Así que solo con ver mis directos en Twitch, no hay más Así que bueno, dicho esto vamos con el primer campeón Diana Lo sé, es muy raro que ponga Diana y encima como primer campeón En plan es una de menor introducción, más extraña Sí, lo he hecho apuesta también Podría haberla apuesta al tercero, cuarto o quinto Pero he querido meter a Diana en la primera Porque hasta yo me quedé en plan ¿Qué cojones? Diana jungla en sí se jugaba hace muchísimo, muchísimo tiempo Me acuerdo, pero hace muchísimo tiempo Y bueno, evidentemente se dejó de jugar Diana mid como tal está muy rota Pero en jungla pues se dejó de jugar y tal Y nadie la jugaba ¿Qué pasa? Que parece ser que en el meta actual ha vuelto Pero es que ha vuelto con mucha fuerza Es más, es el jungla con más winrate en el meta actual Quizás no sea del más piqueado ni de coña Hay muchos otros personajes que se juegan más Pero Diana jungla ahora mismo parece ser que lo está partiendo Y por ello mismo aprovechar el momento ¿Vale? Antes de que le hagan un nerfeo en la jungla Para ponerla un poco en la mierda Yo ahí lo dejo, ¿vale? Aprovechar Estas oportunidades son únicas Dicho esto, es lo que os he dicho Tiene muchísimo winrate para ser una Diana jungla Es que tiene muchísimo winrate Ha subido bastísimo Así que coño darle Para empezar tiene un... Tiene daño en área por el tema de la pasiva Por lo que farmearse campamentos como los picuchillos O los crocs, por ejemplo, los lobos Que son varios juntitos Es un poco más fácil Luego la Q también es daño en área, ¿no? Por lo que también es bastante más fácil farmear Y luego es un personaje que tiene una... La W con el que... Con la habilidad con la que aguanta bastante También puede llegar a ser agresiva con la propia W Tiene el salto Si te ilumina puede volver a saltar encima de ti Esa suena un poco mal, pero ya me entendéis Y luego tiene el tema de la R, ¿vale? Que me da una teamfight definitiva Lo que me gusta de Diana es que Además de tener mucho daño Y parece ser que farmea bastante bien en jungla En el meta actual al menos Dicho esto Es un personaje que hace... Digamos que tiene mucha utilidad de las teamfights Evidentemente Diana a jungla Se suele jugar tirando AP Así que... No os aconsejo cogeros a Diana en jungla Si no tenéis un tanque O si no tenéis... O si tenéis muchos APs Evidentemente si tenéis muchos AP No te pides a Diana a jungla Pidate un personaje que sea AD O sea, de daño o ataque Os lo digo porque a mucha gente le pasa ¿Quieres jugar con Diana a jungla? Pues juego con Diana a jungla Y a lo mejor tenéis 3 APs en equipo Y te pides a Diana a jungla Y es un cuarto AP Se hacen resistencia mágica Y os dan por culo Es así Dicho esto, ¿vale? Es algo que siempre tendré que estar diciendo En estas guías Porque a muchos os pasa, ¿vale? Que os enfoquéis en un personaje Y os la suda lo que se piden los demás Y el equipo enemigo Y su puta madre Es algo muy importante, ¿vale? Es algo que va a tener muy en cuenta Dicho esto La última de Diana En medio de una teamfight Pum Metes a todo ¿Vale? Es como que les provoca Pum Lanzas un Un haz de luz del cielo Y a tomar por culo ¿Vale? Digamos que para hacer engage Para hacer Para comenzar teamfights Está bastante Bastante rota Así que os la aconsejo 100% Dicho esto Vamos con el segundo campeón En este caso sería Xin Zhao ¿Por qué? Xin Zhao sí que es verdad Que tendría que hacer una guía de él En breve os la traeré Por cierto Tenéis una guía de Diana ¿Vale? O la dejaré en la esquina superior derecha Está muy muy completa Aunque creo que no meto a Diana a jungla En la guía Si no me equivoco más que nada Porque es que no se jugaba a jungla Así que a ver si voy a tener que actualizar Un poco la guía Al menos para la Diana a jungla No sé, ya veré Bueno Lo he dicho Xin Zhao Tengo que hacer una guía de él Me lo lleváis pidiendo bastante tiempo Es un personaje Que estaba en la puta mierda Estaba en la mierda más profunda Y ahora mismo parece ser Que es de los junglas AD O sea, sé de daño de ataque Más rotos que hay ahora Y con mayor win rate Así que como os dije Aprovecharlo Porque es un personaje bastante simple Y está bastante derroto Tiene CC Salta Cosa que Se agradece ¿Vale? Saltar al enemigo A la hora de gankearle Es bastante fácil Porque aquellos personajes Que tengan algún tipo de desliz O de lanzamiento Hacia el enemigo Y tal Pues se aprovecha bastante Luego Tiene CC No es que tenga un CC de la hostia No es que te estune Y te deja ahí quieto Y tal Pero sí que es verdad Que tiene el tema de la Q Tres basicazos Que te lo dan 0 coma Y te eleva al cielo Puede ser una tontería Pero se agradece Además Quita bastante Es un personaje Que digamos que Su early game Al menos Bajo mi opinión No me parece del todo ¿Vale? Hay mucha gente Que se queja un poco De su early game Y tal A mi me mola Además El end game Es cuando yo creo que Se queda un poquito La mierda ¿Qué es lo bueno Que tiene la ulti? Shinzai es un personaje Muy bueno A la hora de meterte A por alguien En una teamfight Por el hecho De la R Echas a todos Los que no estés dando A tomar por culo ¿Vale? Les alejas Le hace focus Solo a uno Y se crea un área Alrededor tuya A no ser que te ataquen Dentro de ese área Bloqueas el daño O sea Sé que Para recibir hostias Está muy bien Lo dicho Para entrar en medio De una teamfight Es perfecta Te metes en medio Vas a por el que quieres Le haces una buena R Digamos que les empujas Le mandas a tomar por culo Y le das al objetivo Al que has elegido Al que le quieres dar Evidentemente No es frontlane Es más de engage Es más para comenzar Teamfights y demás Pero sí que es verdad Que se necesitaría Un personaje A su lado Que fuera una especie De frontlane Como por ejemplo Yo que sé Un Chogaz O un Boliviar Personajes que sean Muy tanques Que sean el puto muro Que está en todo el medio Un malfight Por ejemplo Que esté en medio De todas las hostias Pero Shinzao Lo bueno que tiene Es que es off tank Es hace mucho daño Pero también aguanta un poquito Y más con la R Así que si tienes A un frontlane Como basto Como un Chogaz Un tal Shinzao es buena opción Bajo mi opinión Y más en el meta actual Que limpia bien los campamentos Y ahora le hagan Quedar con él Es súper fácil Es un personaje Muy fácil de usar Y darle Darle chicha Tercer campeón Fiddlesticks Aumentó bastante Su winrate Es uno de los personajes APs que más me gustan En jungla Es de mis favoritos Es muy fácil Junglear con él Por el simple hecho Que es un personaje Que ya solo con lo de La W Y ganar vida Puedes hacerte varios campamentos A la vez Como Jometelaguía Que hice en plan Puedes hacerte El blue Más el sapo Puedes incluso Hacerte los picuchillos Junto con el red Cosas por el estilo Tiene varios trucos Y con ello Farmeas bastante rápido Es un full clear Bastante efectivo Es un personaje Que tiene Bastante sustain Gracias a la W Te vas a chuparle vida A drenar vida De dos enemigos Y al final Es un canteo ¿Vale? Por eso mismo en jungla Es un personaje Que es que no sufre en jungla Limpia bien No sufre Y luego a la hora de gankear Es muy fácil gankear con él Sí que es verdad Que Fiddlesticks Hasta que no tiene la R No rentar el todo Pero sí que es verdad Que una vez tienes la R Es la hostia ¿Vale? Porque la R Para empezar Pegas un salto Por lo que puedes llegar A saltar paredes Muy muy anchas Además Entonces te metes En todo el medio Se activa Pues eso Un círculo gigante Y hace Hace daño A todos los enemigos Que estén dentro Si te metes en medio Una teamfight Haces daño A los cinco enemigos Cliquéis en la W Y con la W Pues drenáis vida A todos los enemigos Que estén cerca Si que te van a dar De hostias Pues tiras el Zonias ¿Por qué? Porque el combo típico Te metes en todo el embolado Te metes en donde están Todas las hostias Empiezas a dar de hostias A todo el mundo con la R Tiras algún silencio Con la E Que también silencia Cosa que está muy bien Puedes dar a ver el salvez Tiene el miedo de la Q Que está rotísimo El miedo Y luego Tiene la W Con la que drenas ¿Qué pasa? Que si te dan de hostia Por algún casual Y te empiezan a hacer focus Pues tiras el Zonias Y la R se mantiene El efecto de la R Se sigue manteniendo Por eso mismo Es muy efectivo En una teamfight Una buena R de Philestics Podéis cargar las partidas Perfectamente Por eso mismo Para aquellos que Os gusta mucho jungla Y os gusta Philestics Aprovechar Porque yo siempre lo he dicho Que es uno de los mejores Personajes AP Para carrilar una partida Al menos bajo mi opinión A mi me encanta Para empezar Eso si que Tiene algo que ver Pero tiene un winrate Muy alto Sigue lleva muchos parches Siendo de los mejores AP junglas Así que Darle chicha Porque se lo merece Campeón número 4 Kha'Zix Cuando me preguntáis Quiero usar una D en jungla ¿Cuál me recomiendas? Y que sea asesino O sea se que reviente el orto Además no poder Sinzao si que es verdad Que hace mucho daño Y eso Pero es off tank O sea se No hace el daño A un asesino Si queréis un personaje Que sea muy asesino De entro Te doy 3 hostias Y desaparece Porque te mata Pues si Pillas a Kha'Zix Hay personajes como Rengar Pero Rengar en meta actual Está bastante por debajo Yo no os aconsejo a Rengar Os aconsejo mucho antes a Kha'Zix Hay mucha gente Que se queja De cuando yo aconsejo a Kha'Zix Porque me dice Que su early Es un bastante malo Y demás Sinceramente me parece Que no tiene del todo Un mal early Si que es verdad Que hasta que no tiene El nivel 6 Y puede evolucionar la Q Y tal Pues a lo mejor se nota un poco Pero es un personaje Que sinceramente La gente que me dice Wow es que me hace mucho Counter jungle Tío Eso es porque No sabes junglar del todo A lo mejor Es un personaje que Para en cuanto a la limpieza Si que es verdad Que hay personajes Y junglas Que limpian un poco mejor No os voy a decir que no Porque él es un asesino No es que No es un personaje Que suele hacer full clear Pero aún así Se nota bastante Además luego tiene mucho sustain Gracias a la W Que es encima CC A la hora de gankear Es muy fácil A la hora de gankear Tienes el salto Por una parte El tema de la E Saltas al enemigo Encima le metes una hostia Y tal Pero digamos que ese salto Te ayuda a posicionarte mejor O meterte justo debajo del enemigo Luego tiene la Q Que es una especie de básico Por así decirlo Pero a distancia Digamos que metes una hostia Flipante Luego luego con la W Lanzas unos pinchos Hacia adelante Y si a salen el enemigo Le ralentizas O si estás cerca Le robas vida incluso Y encima de ralentizar Le está bien A mí me parece un campeón Bastante completo Para ser un asesino Y luego encima con la R Se puede llegar a hacer invisible Y luego pues evolucionar Las habilidades Y la Q Tiene a E Un poco más de alcance Y hace mucho más daño Luego la W Salen tres pinchos En vez de uno Y luego con la E Cuando matas o asistes Vuelves a tener la E Por lo que vuelves a saltar Encima el salto es bestial Siempre y cuando la tengas Evolucionada Con el tema de la R Es un personaje Que sinceramente Para mí Es mi asesino preferido En la jungla Si que es verdad Que hay otros personajes Como Maestro G Que es muy guay Y muy nice Pero ha sido nerfeado Así que Relajad las Z Con Maestro G Pero Kha'Zix es asesino Que bajo mi opinión Super easy Y super Entretenido A mí al menos Yo me lo paso pipa Cuando juego con Kha'Zix Cuando entras y das una Q Y le quitas media vida Al enemigo Mola mazo Así que lo he dicho Os hago con un consejo a Kha'Zix Y quinto y último campeón Saco Os comenté que El mejor asesino era Kha'Zix Vale Saco también está Entre los mejores Y por eso lo añado Eso sí Saco lo que le ha pasado Es que una Ha tenido buen escalado Ha aumentado bastante Hasta la SS más Así que Os lo aconsejo Tiene mucho win rate En cuanto a asesino Yo prefiero a Kha'Zix Porque Kha'Zix Me parece menos useless En el Let's Game El Let's Game Saco se queda un poco atrás Bajo mi opinión Sé que siempre llegó Bajo mi opinión Pero lo digo porque coño Para gustos colores A lo mejor vosotros Con Saco en Let's Game Reventáis Pero vamos Saco suele ser muy fuerte En early game En mid game No está mal Y el Let's Game Suele caer bastante Así que partidas Que se vayan a alargar mucho No suelen ser muy aconsejables Con Saco A no ser que Tengas un early de la hostia Que te salga super bestia Ayudes mucho a tu equipo Y entonces Reventáis ¿Qué es lo bueno de Saco? Gankear con él Es lo más fácil del mundo Yo creo que es el personaje Más fácil con el que gankear Tiras una Q Saltas un muro Encima vas en invisible Te posicionas detrás Le hacen más daño Si le das por detrás Así es Saco Si te da por detrás Te hace mucho daño Buen momento del vídeo Luego con la W Son cajas que se hacen invisibles Si alguien las pisa Por así decirlo Si entra en su rango La caja se activa Le empieza a golpear Y le mete un miedo Cosa a tener en cuenta Luego tiene el CC de la E Que es un CC a distancia Es una daga que le lanza Que encima ralentiza Y ralentiza bastante ¿Y qué es lo que pasa? Luego tiene la R Que tiene un clon Te creas el clon El aliado sabe Quién es el clon Y quién no Pero el enemigo no Evidentemente Al aliado le sale un saco verde Y un saco rojo El verde es el clon Pero el enemigo Pues ve dos sacos rojos Si lo juegas bien Pues puede llegar a tanquear torres Puedes meterte en Teamfight Puedes hacer que el clon Se coma todas las hostias En vez de ti Puedes trolear bastante Por eso se juega mucho saco en línea También en top Y eso Para trolear Incluso a support ¿Qué pasa? Que ahora mismo Se va a dejar de jugar saco Tanto a support por ejemplo Y tanto a saco AP Porque le ha nerfeado el AP El escalado que tenía Con poder de habilidad Se lo ha nerfeado a lo bestia No sé si de la E De la W Y algo más Pero sobre todo De pues Su principal daño Que tiene saco AP Pues se lo han capado un poco Más que nada Para que se use saco Full AD Y para que se centre Solo en jungla Porque se está jugando mucho support Hay mucha gente Que estaba Usando demasiado Al saco support Full AP Y bueno Lo han querido quitar un poco de lado Y centrarle en su carril Que es jungla Y centrarle en su principal Fuente de daño Que es AD Así que lo he dicho Aún así Full AD Renta Full AP Ya no renta tanto ¿Vale? Por si acaso Podéis probarlo Y tal Pero no renta tanto Bajo mi opinión Y bajo los nerfeos Que le acaban de hacer Que es que son bastante Contundentes Como dije en el vídeo anterior Que traje De los cambios Así que nada chicos Hasta aquí estos 5 campeones Os vuelvo a repetir ¿Vale? Como al principio Hago coax privado Para aquellos que estéis ahí Estancados en el elo Y estéis jodidos O estéis bajando divisiones Pues me podéis contactar En la descripción Tenéis toda la información Grupo de Whatsapp Discord y demás Y luego también Tenéis mi canal de Twitch Y cómo funciona El sorteo de RP Si queréis participar Podéis participar cualquiera ¿Vale? Da igual el servidor Del que seáis Así que coña aprovecha Dicho esto Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Por el tema de los likes Y los comentarios A gracia de corazón Y bueno chicos Un placer Y en breve os traeré La segunda parte Así que nada chicos Hasta el siguiente